Muchísimas gracias. El diputado Erwin, nacido del Partido de Unidad Social Cristiana, impulsa un proyecto de ley que busca reducir el uso del plástico en Costa Rica y contribuir con el medio ambiente. Para esto, incluso podrían aplicarse sanciones económicas a las empresas que no se ajusten a un nuevo modelo y la prohibición total del plástico de un solo uso en las instituciones del Estado. Nuestra iniciativa tiene cinco aristas importantes. La primera es que prohíbe las bolsas plásticas y las pajillas que nos tengan en su descomposición en armonía con el ambiente. Porque ya hay bolsas y pajillas de productos orgánicos cuya descomposición va en armonía. El segundo punto es que establece una política pública educativa. Porque nosotros creemos en la construcción de modelos culturales, de modelos educativos. Esta política pública obligaría al Ministerio de Educación a establecer dentro de su programa sistemas para poder educar a los jóvenes y a los niños y poder, digamos, crecer también en estos conceptos. La otra parte es que obligaría a todas las instituciones del gobierno a no utilizar plásticos de un solo uso. Eso sería en las cucharas, los vasitos, los platitos. Y estaría, digamos, limitando el accionar en todas las instituciones del gobierno. Y además se establece una sanción en el caso de incumplimientos. De manera tal... Ah, hay un punto más. En el tema de las botellas plásticas se establece a todas las empresas que las fabriquen una obligatoriedad de sistemas de reciclaje. El proyecto de ley está dentro de la corriente legislativa y espera por el primero de sus debates. Según el legislador socialcristiano, la idea es que se convierta en ley de la República durante el 2019.